¡Cállate para allá! ¡Cállate para allá! Domingo el soleado, el paseo matinal Silbando por el parque, todo de tranquilidad Oigo que me siguen, oigo pasos por detrás Es una pesadilla, no, no puede ser verdad ¡Ah! ¡Cállate para allá! ¡Cállate para allá! El pollo asado. Dando vueltas se ha perdido la cabeza. Dando vueltas se ha perdido la cabeza. Dando vueltas se ha perdido la cabeza. Si no te amsala. Si no te amsala. Si te amsala. Si no te amsala. Si te amsala. Para la gana. Dando vueltas me invitas un infierno. 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 He chupado. Y ya no he chienzo. He chupado. Y ya no he chienzo. He chupado. Y ya no he chienzo. Si te amsala. Para la gana. Dando vueltas se ha perdido la cabeza. Dando vueltas se ha perdido la cabeza. Dando vueltas se ha perdido la cabeza. dando vueltas he perdido la cabeza dando vueltas he perdido la cabeza No, 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 no.